Estamos acompañados de quien es la vicepresidenta de la Fundación Jope, Marcela León. Marcela, gracias por su tiempo. Bueno, esta psicosis que se armó después de este brote de coronavirus, mucha gente que empezó a comprar barbijo, pero los que más lo necesitan, los chicos con cáncer, están teniendo problemas para conseguirlos y a bajo precio. ¿Nos contás detalles de lo que están haciendo ustedes? Sí, así es. Buen día para todos. Bueno, el barbijo y el halcón en gel para los niños en tratamientos oncológicos es un elemento del día a día debido a que los niños están con defensas bajas. Al margen de cualquier brote de enfermedad, los niños lo utilizan todos los días y en cantidad. Y así pasó, bueno, por la especulación que hubo aquí desde el viernes en todas las farmacias y droguerías estaban con faltantes de barbijos. Los papás, por supuesto, con mucha preocupación. Nosotros en la Fundación siempre tenemos barbijos para darles porque, como te digo, hacemos campañas desde hace años del barbijo y a la gente que se acerca y nos dicen que podemos donar siempre lo que pedimos es barbijo, alcohol en gel y los pañales. Entonces, bueno, teníamos para darles, pero también nos preocupamos por el hecho de que surja un faltante y empezamos a estudiar las distintas posibilidades de fabricarlos, de usar otros tipos de barbijos. Bueno, el lunes se normalizó la entrega. Yo pienso que este fin de semana fue una especulación de laboratorios de no querer enviarlos y de quintuplicar, por decirte, el precio. Los 50 barbijos salían 400 pesos y los querían cobrar 1.400. Por supuesto, nosotros dijimos de ninguna manera vamos a pagar ese monto porque, bueno, había que esperar hasta el lunes que nos han provisto de barbijos, farmacias que siempre nos vendían. Bueno, les mandaron los laboratorios. Y, bueno, iniciamos también la campaña del barbijo porque, como te digo, es algo fundamental para los chicos imprescindibles que salgan y que ellos estén hasta en el hospital con barbijos. Bueno, esta campaña la realizamos desde el lunes, por decirte, en la vieja usina y en toda la comunidad que el que quiera donar, aunque sea un barbijo por familia, lo puede hacer acercar o lo vamos a buscar en nuestra sede, que es Alvear 1370. Así también el alcohol en gel. Y a la par del barbijo, también es importante, nosotros educamos tanto a los niños como a los papás para prevenir cualquier otra enfermedad y también para protegerlos de contagios. Es importante el lavado de manos. Se entró en una psicosis del barbijo porque creen que con el barbijo solamente se van a proteger si llega a haber un caso de coronavirus. Y es más importante el lavado de manos, un buen lavado de manos, que hay que difundirlo para prevenir esta enfermedad. Marcela, última de mi parte, después lo paso a estudios. ¿El tipo de barbijo que necesitan los chicos es especial o es el que se compra en cualquier lado? No, el tipo de barbijo que usan día a día es el común, el que compran en cualquier lado, de tela, y algunos vienen para atar, que son los que hemos podido comprar ayer. Es más cómodo para el nene el que no es para atar, el que se coloca como un tipo elástico. Pero bueno, ante la falta dijimos, sí, compramos ese que era para atar, que igual sirve. Para los niños oncológicos, ese es el que nosotros compramos. Ahora, si llega a venir algún brote de alguna enfermedad, cualquier tipo de gripe o dengue, sí hay que pensar en otro tipo de barbijo con menos porosidad para que no entren los virus. Compañeros, ¿alguna consulta? Hola, Marcela, buen día. Te queríamos preguntar. Buen día, Javi. ¿Qué tiempo de eficacia tiene un barbijo? Porque uno dice, a ver, ¿cuántos chicos hay? Siete, listo, compro siete barbijos y ya está. ¿Qué periodo de eficacia tiene un barbijo común? Un barbijo común, un niño, hasta dos o tres veces por día los tienen que cambiar porque los barbijos se humedecen. Por ahí el nene se lo tiene que sacar y volver a poner en alguna intervención o algo y ya no se puede usar ese barbijo. Así que generalmente usan dos o tres por día. Los barbijos comunes, que son las telas, bueno, las telas donde ellos están cómodos, pueden respirar. Marcela, nos decías, de 400 a 1.400 la caja de barbijos. Un barbijo solo, para saber cómo colaborar con ustedes. ¿Cuánto cuesta en la farmacia? Bueno, el precio que estaba antes del viernes y bueno, que nos vendieron el lunes, porque bueno, hubo una psicosis y fue la especulación de la vivada argentina, como dicen los medios, ¿no? El barbijo que nosotros compramos debe costar ocho pesos. Es lo que estaba en el mercado costando. También hemos pensado cuando hubo falta y decíamos, bueno, ¿hasta cuándo va a haber este faltante? Empezamos a recorrer hasta ferreterías, collalones, para comprar los que ellos venden, que son otros tipos de barbijos. Esos son más caros. Salen, creo que, 30 pesos cada barbijo. Pero el de tela común que usan los niños día a día, dos o tres veces al día que se cambian, el costo es de ocho pesos. Ahí está. Con ocho o diez pesos colaboramos, ¿no? Sí, con ochenta pesos también. Compramos. O más todavía. Y te quería preguntar, Marcela, si ustedes reciben habitualmente donaciones de empresas farmacéuticas grandes, digo, esas cadenas nacionales que hay, o de laboratorios, ¿colaboran con ustedes? No, no, lo que generalmente las farmacias que nos proveen nos hacen precios, pero bueno, grandes laboratorios no donan barbijos. No hay donaciones. Por eso nosotros siempre los compramos o hacemos campañas. Todos los años se hace la campaña del barbijo, que salen las voluntarias con los barbijos. Se empezó en los semáforos y aparte para que tomen conciencia y educar también a la gente que el niño con enfermedad oncológica no usa el barbijo porque contagia, sino justamente para protegerse él de los contagios. Y bueno, así también se educa la comunidad para que se informe cuál es la necesidad del barbijo en los niños con enfermedades oncológicas. Quienes puedan colaborar, ¿a dónde se tienen que acercar con su carga de barbijos? Sí, pueden acercarse a la sede de la fundación, que es Alvear 1370, es atrás del Hospital de Niños Nuevo. Siempre hay voluntarias permanentemente en nuestra casita, que es el albergue donde están alojados los niños que vienen desde el interior. Así que recibimos las donaciones de barbijo y de alcohol en gel también, que es muy importante que los niños tengan y que nosotros les damos a los padres que permanentemente por ahí se movilizan para hacer estudios. Ellos llevan en sus bolsos el alcohol en gel. Por simple curiosidad, Marcela, ¿también aumentó el precio sideralmente del alcohol en gel? No sé decirte, porque como teníamos en cantidad de la fundación, no lo averigüé. La preocupación fue el barbijo. El barbijo. Salimos todas las voluntarias, toda la comisión directiva, a buscar hasta en Buenos Aires, porque realmente nos preocupó que no tengamos hasta averiguamos para confeccionarlos la tela que era, pero bueno, tiene un proceso de esterilización también que es importante.